que hay nuevo aquí en fortnite, hay nuevo ya quiero mi deadpool y esto está cargando apenas está como que medio bugueado me imagino que hay un chingo de gente tratando de entrar ahorita y entramos y que es esto nuevo dragonicornio que? que? eh? nooo que buen servicio que es esto? el pack de deadpool? pero no esta el el creo que es del pase pero que es esto? la motillo! yo quiero esa motillo wey! yo quiero la motillo! la motillo de deadpool! esta hermosa! que esta haciendo? chimichanga! esta haciendo a chimichanga! y? what the fuck? se esta descomponiendo? se esta descomponiendo la chimichanga? ya valio verga esto y se quemo! ya valio madre compadre! se esta quemando! va a explotar o algo? explota? o se queda ahi quemando? sigue dando vueltas, sigue dando vueltas y nada! se alza! empezó a salir humo! esta la motillo! bueno ese viene ahi con ese y aca que es esto? uy! las machacamazas! machacamazas se ven buenas eh? parece una buena chimichanga perro! y por ultimo que es esto? es hermoso! es hermoso! es el dragonicornio! es tan bello! yo lo necesito! lo necesito! y a la motito wey! y compramos el pack por dos mil! siiii! es hermoso! mas que nada la motito wey! ya no mas! nos equipamos al dragonicornio tenemos a la motito que hay que equiparla tenemos a la chimichanga y este de aca los masos de deathpool vamos a volver! ya esta todo comprado! todo listo! para el despapaye perro! listo! ahora! como conseguimos a deathpool! ahi esta deathpool! ahi es el dia! hoy es el dia raza! parece que se puso ahi en frigobar! vamos a entrar aca! hay deathpool en tu zona! desbloquea a deathpool al completar los desafios de la semana 7! deathpool esta a dos desafios! desafio actual! encuentra las dos pistolas de deathpool! encuentra las dos pistolas de deathpool! mamaluski! ok! eh! donde? la pregunta es donde? donde? donde se encuentran las pistolas de deathpool? dicen que vaya al yate! aca hay una pistola! ya la encontre ahi! donde esta miausculos! metete en la seccion de pase de batalla en agentes! ajah! y creo que es en el cuarto de tenetina o miausculos! ah! aqui esta! crei que era en partida! no! espérate! que aca ya salio la chamacona! y me salio un trailer bien mamaluski! estan jugando yenga! ay! y el miausculos! ah! pobrecito! y le tomo una foto toda linda! jajaja! a ver! como se ve mas chida! darks! no! darks! no! el verde no le queda! no! parece chica de esas que va a las convenciones de otaku! wey! entra a una cabina telefónica en un baño portatil para convertirme mas super del super! en cualquier lugar? si! te machaco o no te machaco? ah! espérate! donde esta el baile? uuuh! espérate! no! es nomas dándole para adelante o que? si! nomas dándole para adelante! ah! si! que onda miau! no le puedo picar! no pitar wey! estaria chido que le podia pitar! y el otro? el de la chimichanga! ah! 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 el dragonocornio! pero! donde esta esto? ah! ya lo vi! ah! el listo para el momento! el momento que tanto estabamos esperando! siiiii! siiiii! jajaja! ahora bailemos! Deadpool! Deadpool! si! tengo a Deadpool! Tengo a Deadpool Sí, sí, sí Tengo a Deadpool Ahora sí, vamos a tratar de ganar la partida, señores Este, espérate que nos matan a la vez Así que encontramos Tengo a Deadpool Aquí hay una Oye, combina con el rojo Mamalowski Mira, aquí hay otra cabinona O sea, ya me quedo permanente Si vuelvo a entrar Ah, no, no quiero, no quiero quitar disfraz No, no, déjame a Deadpool No, me deja Ahí está ¡No! ¡Deadpool! No, ¿por qué la cagué? ¡No! Estás bien, pendejo Bien, pendejo No, ya no tengo a Deadpool ¡Ja, ja, ja! ¡Che, mamá! ¡Chale! ¡Chale la que chale, perro! Sí, no, pero sí No íbamos a poder abrir ese cofre Con... ¡Name! No, ahorita te revimos ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ah, perro! ¡Eh! No me ayudó nadie Acá ¿Dónde están mis compañeros? Aunque no son tan buenos No me matan ¡Eh, pal! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ven a! Un chingo de Deadpool ¡Ay, mira! Tiene una forma De un Deadpool volador Y una caja de Deadpool ¡Mira! Con que no quiere Que le robe Su lutazo, perra ¡Ah, me te la bañas! ¡Cracias! Está volviendo el culito El Deadpool ¡Ah, la verga! Son demasiados Deadpool ¿Se va a hacer una fiesta? ¿Un pachangón? Más, 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 más ¡Valió, verga! ¿Quién me... ¿Quién me la tumbó? Fue uno de ustedes, ¿verdad? Ay, joder ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! ¡Ay! Yo, salvala Se lo bajó ¡Ah, ya lo vi! Trae una bala, güey Le bajé todo Y yo haría esto Va pasando el señor La musiquilla Hay uno Hay un helicóptero No, yo no sé No, yo me he dejado No, yo no sé no, yo no le hago No, yo no le hago Hay un helicóptero Aquí hay uno ahí Acá hay otro Ah, también lo mataron, ya La pregunta es, ¿dónde están? Acá está uno conmigo Quedan dos o tres Bajé uno ¿Dónde está, güey? Yo voy a ir por ese XP Ya que andamos por aquí de una vez, ¿no? Ay, no llegué ¿Crees que llegué? A ver, espérate Llega, 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 llega Toma la barbón Si la ganó, no la agarra Pero bueno, fue una buena partida, gente Este, vamos a ver si nos dieron a Deadpool Aunque no pude jugar con él en toda la partida Pero bueno, fue un buen video Fueron buenas kills Vamos a ver cómo nos fue A ver Y señores, tenemos eso Y lo más importante Bien macho Es el macho Es el macho Vamos a ver En taquilla Nos vamos a ropa Y mira nomás Aquí está el hermoso Ah, ¿le puedes editar? Oh, eso hay que subirlo en un próximo video, gente Espero que les haya gustado este video De Fortnite, diferente Pero muy divertido Donde ahora tenemos a Deadpool Lamentablemente el Jusuy no lo tiene Pero bueno, vamos a Decirle a todo el mundo que tenemos a Deadpool Sí Férate que me dieron acá aparte No, no me dieron nada Este, me dieron esta cosita que no me gusta tanto Pero bueno Pase batalla Vamos a ver qué pasa si entro con Deadpool Vamos a ver A la de esta Y ya Completado todo Semana 8 Al parecer va a haber más cosas, gente Hay que esperar la próxima semana Así que Pues si les gustó Dejen un like Pues para yo traerles más videitos Y más cositas Este Y bueno La semana de los desafíos Hay que pasarlo haciendo ahí en vivo en Twitch Bueno Yo soy Poncho Rex Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse al canal Nos vemos hasta la próxima Y bye 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 gente